¡Sólo es la foto! ¡Sólo es el show! ¡Sólo es el circo! ¡Es una tragedia, señores, en Nejapa! ¡Ya basta de tanto show! ¡Ya basta de tanto circo! ¡No politicen esto! ¡Son nejapenses los que han muerto, señores! ¡Son payasos! ¡Son payasos! ¡Son unos payasos! ¡Son unos payasos! ¡Son unos payasos! ¡Ha muerto gente en Nejapa! ¡Ha muerto gente digna en Nejapa! ¡Ya basta de tanto show! ¡Respeten! ¡Sólo es la pena!